¡Suscríbete al canal! Y eso me parece irresistible. Si tuviera la mitad de confianza en mí mismo de la que tiene él, lo cortejaría sin pensármelo. ¿Qué tengo yo para ofrecerle? Se me da bien pescar con lanza y hay pocos que trepen como yo a las rocas cubiertas de líquen, pero soy más bien pobre. No tengo nada que pueda interesarle a Shue. Solo ha venido hasta la costa de la zozobra para buscar un tesoro. A lo mejor, si tuviese alguno, conseguiría que se fijara en mí. Me han dicho que hay uno en los restos del expolio de Poseidón. ¿Me ayudarías a conseguirlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Esto es lo que había ahí abajo? ¡Impresionante! ¡Sue estará encantadísimo cuando lo vea! ¡Le da miedo el agua, ¿sabes? Intenta hacerse el valiente, pero esa es la razón de que no se acerque a los barcos sumergidos. ¡No había caído en eso! ¡Me encanta el mar, el rumor de las olas! Podría buscar tesoros bajo el agua mientras él se queda en tierra. Seríamos el equipo perfecto. ¡Me has inspirado! Voy a ofrecerle a Shue mis servicios como cazatesoros acuático. Sigo queriendo darle el cáliz de Poseidón, pero no quiero que parezca que estoy comprando su amor. ¡Sí! Puedo decirle que he encontrado este cáliz y pedirle que venga a echarle un vistazo. Me gusta, pero estoy demasiado nervioso. La sola idea de hablar con él hace que me tiemblen las rodillas. ¿Te importaría llevarle un mensaje de mi parte, pidiéndole que venga a ver el cáliz? ¡Sí! ¡No! Podría decirle muchas más cosas, pero no quiero espantarlo. Limítate a mandarle un mensaje sobre el cáliz de Poseidón. Con eso basta por ahora. O eso espero. Oh... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Un mensaje de Guafaqueles? ¿Quiere pedirme que tase algo que se llama el Cáliz de Poseidón? Suena interesante. Pero tengo que preguntarte una cosa. ¿Aún sigue andando por el agua? ¡Qué valiente es enfrentándose así a los horrores del océano! He visto a más de un hombre perder la vida en una marejada repentina. Me parece increíble que esté así de tranquila en mitad del mar. Prefiero enfrentarme a cualquier horror predecible antes que a lo desconocido. Los piratas de la isla tienen sus hábitos. Incluso los cocodrilos tienen ciertas rutinas. Pero el caprichoso océano golpea sin avisar y te lo arrebata todo de un momento a otro. Me hacía falta un poco de espacio. Mi familia me asfixiaba y necesitaba escapar de ella. Vine aquí para encontrar paz mental. Entonces, vi a Wafa y supe que había encontrado lo que vine a buscar. ¿Ah, sí? Pensaba que... Pensaba que solo me fijaría en ella si me enseñaba algún tesoro. Tengo que buscarle un regalo para demostrarle que eso no es verdad. He hecho unos amuletos de la suerte de cristal para que le protejan del mar, pero me lo robaron los piratas. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!